Ya todo se acabó Tu beso, tu mentira, por fin lo olvides Ya no quiero escucharte ni volverte a ver Ya todo se acabó, por fin te olvidé Y te superé No ruego más tu juego, no pienso volver Tengo un nuevo amor que no sabes querer Salte mi vida que ya te olvidé Por eso vete Ya no quiere mi corazón volver a verte Ahora tengo yo tu amor que me lo tendré Eres mala mujer Estoy harto de tus mentiras Ya no eres mujer Ahora tengo yo otra niña que de ella me enamoré Era mi infierno, yo ya ni te recuerdo Pasé muchas fáticas a tu la y no entiendo Porque me sigue queriendo Sabiendo de lo que has hecho Si sabes que tengo otra mujer bajo mi techo Ella sí me sabe querer No como tú, te reprendo Lucifer No me llames más de tu vida No quiero saber nada Te arrepientes Te rechazo No quiero volverte a verte Tu beso, tu mentira, por fin lo olvides Ya no quiero escucharte ni volverte a ver Ya todo se acabó Por fin te olvidé Y te superé No ruego más tu juego, no pienso volver Tengo un nuevo amor que no sabes querer Salte mi vida que ya te olvidé Por eso vete Ya no quieres mi corazón volver a verte Ahora tengo yo otra niña que de ella me enamoré Olvídame ya, no me escribas más Al Instagram ni al WhatsApp Mucho sufrío a tu lado Después de tanto tiempo más he extrañado Sigue tu camino Que contigo mucho sufrío estás enterado Ya no quiero tenerte Tú eres venenosa como una serpiente Fuiste mala, vi volar Quiero abrir mis alas, quiero volar Tu beso, tu mentira, por fin lo olvidé Ya no quiero escucharte ni volverte a ver Ya todo se acabó Por fin te olvidé Y te superé No ruego más tu juego, no pienso volver Tengo un nuevo amor que no sabes querer Salte mi vida que ya te olvidé Ya todo se acabó Tu beso, tu mentira, por fin lo olvidé Ya no quiero escucharte ni volverte a ver Ya todo se acabó, por fin te olvidé Y te superé No ruego más tu juego, no pienso volver Tengo un nuevo amor que no sabes querer Salte mi vida que ya te olvidé Calita del sur El calé Basia Records El que hacen los mandos Por eso vete Vete y no vuelvas más No ruego más tu juego, no pienso volverte a ver No ruego más tu juego, no pienso volverte a ver